Hoy nos acompaña en nuestro plato Manuel Figueroa, él es escritor y viene a hablar de sus libros. Manuel, muchísimas gracias por estar con nosotros, bienvenido. Muchas gracias a vosotros. Te podemos conocer con dos nombres, podemos decir que este es el tuyo sin ser escritor, pero como escritor te conocemos como Manuel Jarasin. No sé si lo he pronunciado yo muy bien. ¿Lo he pronunciado bien? Muy bien. ¿De dónde viene ese pseudónimo? Pues ese pseudónimo me lo puse hace casi 15 años, o un poco menos, cuando empezó Internet, como un nick que utilizaba mucho, luego creé un blog, me puse también el nick y ya mi nombre. Y durante muchísimo tiempo, varios blogs que he llevado y tal, pues he llegado a tener cierta familia en la ciudad, en una revista digital que se llama La Calleja de las Flores, en la que éramos muy críticos con la ciudad. Y casi todo el mundo me conoce por Manuel Jarasin, entonces a la hora de ponerme a escribir los libros y sacarlos, pues pensé que podía utilizar el pseudónimo. A mi madre no le ha hecho mucha gracia, porque me dice que si no me parecía bonito el de mi padre. Tienes razón, pero bueno, así son las cosas. Bueno, si tienes la doble vertiente. Exactamente. La de escritor y la de no escritor. Y la de no escritor. Aunque no sé yo si un no escritor puede existir cuando uno es escritor, yo creo que eso se lleva adentro y me parece a mí que no hay manera de dejarlo. Tienes razón, tienes razón. Manuel, vamos a hablar de los libros que hoy vienes a presentarnos. Cuando yo hablé contigo previamente, te dije que si podíamos hablar de uno en concreto, pero claro, es cierto que tienes tres, y que dedo te cortas, que no te duela. Es que, claro, son mis tres hijos, además son trillizos, porque han salido, aunque llevaba muchísimo tiempo trabajando en ellos, han salido los tres álabes, y además han salido huérfanos de editorial, porque no he podido editarlos en ninguna editorial, los he mandado, unos me han puesto unas excusas, otros a otros, la crisis, la no crisis, total, que no he podido... Entonces, nada, simplemente yo los he escrito, los he enmaquetado, les he diseñado la portada, y los he mandado a una imprenta, y la imprenta me los lleva, y yo con mi talega me los llevo a la librería y allí me los venden. Y luego, pues también por internet. Yo te voy a pedir que nos presentes uno a uno, para que podamos conocerlos bien, y sepamos de qué va cada uno, y le demos su tiempo, que tienen que tener ellos también. Por el que me habíais llamado, pues este es un libro que está teniendo mucha polémica, precisamente en relación con la polémica de la mezquita catedral, y de su relación con la Iglesia Católica, y con una plataforma que hay, que también están intentando... A quien pertenece, a quien no pertenece, y todo este tema. Entonces, yo, precisamente, al calor de ese debate, lo que hice fue estudiar las fuentes, estudiar documentación histórica que demostrase o no demostrase que la mezquita catedral era un bien público, era un bien del Estado, y entonces, bueno, pues lo que he descubierto es, efectivamente, que desde la conquista cristiana, y antes no hace falta, porque primero fue emirá, luego califá, era estatal, cuando, después de la conquista, pues también sigue siendo estatal, a pesar de que se le cede a la Iglesia para, que es lo que dicen los documentos, para que lo use, se regalan mezquitas a particulares, incluso a la Iglesia, pero cuando se les regalan no se utilizan como mezquitas, las que se utilizan como mezquitas no hay títulos de propiedad, con lo cual no. Luego, además, a lo largo de la historia, los demás reyes han ido a cada momento poniendo sus cositas dentro de la mezquita, eran ellos los que promovían la reforma, que se hicieran tumbas de ellos mismos o de otros, los que daban permiso para que se hicieran obras, o los negaban, como es el caso, los dos casos conocidos de la primera mezquita, que Isabel la Católica dijo que no, que no se tocaba la obra islámica, con lo cual estamos hablando de que la mezquita era propiedad estatal. Y el segundo caso, en el que el obispo, en 1523, el obispo Manrique, decide, por su cuenta y riesgo, tirar el centro de la mezquita y construir ahí una enorme catedral a la moda, a la moda italiana, es el corregidor el que se niega. Hay un problema con este asunto, la mayoría de la gente piensa que el corregidor defendía la mezquita para la ciudad, porque era una cosa de la ciudad, ¿no? El corregidor no es como el alcalde de ahora, que es el representante del pueblo, el corregidor era el representante del rey, era el representante del rey, con lo cual lo que estaba era defendiendo los intereses del rey, la propiedad del rey. Luego el rey decide, un poco más adelante, que sí, que pueden tirarla, pero en principio eso. Y luego, tengo más casos, en la República, por ejemplo, cuando se empiezan las excavaciones de Félix Hernández, la Iglesia no dice absolutamente nada, porque aquello no consta como suyo, es el Estado el que entra. En 1974, cuando es el proyecto famoso de la extracción de la catedral, la Iglesia tampoco habla nada, tampoco dice nada. Son expertos políticos los que juegan con aquello, pero la Iglesia no dice absolutamente nada. Y luego, aparte ya del tema de la propiedad, entro también en otro aspecto, lo que es el del cambio del símbolo de la mezquita. O sea, la apropiación no es solo una apropiación jurídica, sino también una apropiación de la memoria, una apropiación simbólica, de manera que están cambiando el sentido del ADN de la mezquita. El obispo dijo hace poco, en una revista, dijo así claramente, la mezquita es arti-bizantino, los moros solo pusieron el dinero, dijo eso además, los moros. Con lo cual, ese es el debate para ellos. O sea, es una cosa, dicho crudamente, pero ese es el debate para ellos. Un debate que da mucho de lo que hablar. Da mucho, sí. Tanto, tanto, que aquí tenemos un libro. Sí, sí. Yo además, el planteo, es una guerra que plantea la Iglesia contra todo el mundo de Andalucía. Hasta ahora, la Iglesia no había tenido nunca problemas por aceptar una serie de cosas. La mezquita, bueno, la mezquita, yo estoy convencido de que en el siglo XV y XVI intentaron derribarla, como hicieron la de Sevilla. O sea, ellos querían una catedral. Por eso, cuando ellos dicen que la mezquita se conserva por ellos, eso hay que ponerlo en duda. La de Sevilla la tiraron, la de aquí no pudieron, pero yo creo que realmente su idea era esa, ¿no? Sí. Bueno, el título, desde luego, llama la atención. Sí. Catedral, antes muerta que mezquita. Sí, el título, el título... Vamos a enseñar la cámara, Manuel, para que lo podamos ver bien. Ahí tenemos ese libro. Me ha dicho mucha gente que se lo debería de cambiar, que es un título un poco petardo, ¿no? Un poco... Hombre, llamar llama la atención del lector, que muchas veces es lo que también hay que buscar con el título, que uno quiera adentrarse en las hojas y en las páginas. Entonces, bueno, pues realmente no va acorde con el interior. El interior es un trabajo muy serio, muy académico, que podría estar perfectamente en la aula universitaria, aunque yo no sea profesor, ¿no? Pero creo que el trabajo es bastante serio. Pero yo le tengo mucho cariño al nombre. Yo cuando lo saqué por primera vez, lo saqué en internet, en un pequeño opúsculo que regalé y tal. Por cierto, que aquellos que tengan aquel opúsculo no piensen que tienen la obra. Que la obra ha ido creciendo muchísimo, ¿no? Y luego también, pues, lo planteo como una guerra, que plantea la guerra... O sea, la Iglesia contra la idea de... contra el mito de Al-Andalus, contra el tema de la tolerancia. Precisamente porque la Iglesia no puede soportar que ella misma, que no ha sido tolerante en toda su historia, tenga adelante un mito. Los mitos no son ni verdaderos ni falsos. Los mitos son artefactos que se utilizan para entender el pasado respecto al presente. Entonces, el mito de Al-Andalus es un mito bueno para pensar, como decía Levi Strauss, ¿no? Como en el tema de la comida, ¿no? Es un mito que, bueno, puede ayudar a ser mejores y todo eso, ¿no? Una cosa buenista y tal, pero es cierto, ¿no? Es la convivencia entre las tres culturas. Pero, claro, el mito de Al-Andalus no sale porque sí. No sale espontáneamente, es un mito romántico y tal, pero surge precisamente por la necesidad de crear una especie de edad de oro anterior a todo lo que pasó después, a partir del siglo XVI, la expulsión de los moriscos, la expulsión de los judíos, la Inquisición, todo eso. Toda esa España cruel y negra que muchos quieren ahora borrar, pero que está ahí, necesitaba una especie de edad de oro previa que sirviera como contrapunto, ¿no? Antes no ocurría esto, ¿no? Antes y después, claro, porque antes de, ¿cómo se llama?, de Al-Andalus, del artefacto histórico que es Al-Andalus, existía lo mismo, o sea, estuvieron a punto de distinguir a los judíos unos años antes de llegar los árabes, ¿no? Y entonces yo planteo todo eso y planteo un poco en el libro todo el sentido de la historia de España como una lucha contra el otro, ¿no? Sí. Tenemos los otros dos libros, Manuel, a los que también le tenemos que dar su tiempo y su protagonismo. Tenemos la Odisea de los Rabadíes, el primer exilio hispano. Este libro lo llevo en la cabeza desde que tenía 13 años. No exactamente eso, pero cuando leí un libro que me regaló mi padre con 13 años, que él sabía que a mí me gustaban mucho las cosas de moro y eso, pues me gustaban mucho ya la mezquita, él me llevaba, y me compró un libro cuando yo cumplí los 13 años que se llamaba Córdoba, ciudad sultana, un libro muy bonito, que no se ha reeditado nunca, ver la historia de la ciudad, desde el primer día que llegan las tropas árabes hasta el día de la conquista, ¿no? Sí. Y entonces, pues ahí contaba toda la historia, pero yo me quedé mucho con la historia de la Raval, de la revuelta de la Raval y todo lo que pasó con los exiliados. Sí. De manera que lo he estado rumiando hasta que hace unos años, un viaje que hice a Creta, pues me dediqué a buscar los elementos que había allí de... Y ya me lié, me lié, me lié, me lié y me salió el libro. Entonces, es un libro que habla primero desde la propia revuelta, los exilios, que es el exilio a Fes, otro exilio a Alejandría, que luego pasa a Creta, conquistan un reino, los cordobeses, gente del campo de la verdad, artesanos, campesinos, algún cura, algún lema, y son hazañas, durante 161 años fundaron un reino absolutamente próspero, con universidad, lo que entonces se consideraba universidad, y muy rico. Y sin embargo, eso en esta ciudad casi no se conoce, ¿no? Y bueno, pues... Y todo eso ha dado pie al libro que tenemos ahí. Ha dado pie al libro. Y no hay dos sin tres, Manuel. Sí, una cosa. Quería decir que es muy curioso que los estudiantes cordobeses conozcan perfectamente las hazañas de Hernán Cortés, las hazañas de Pizarro, las hazañas de un montón de héroes nacionales del nacionalismo español, y sin embargo, no conozcan hazañas como esa de nuestros vecinos. No solo eso, sino que además las autoridades se dedican a echar tierra sobre las ruinas, sobre el yacimiento. Han construido un aparcamiento justo encima de donde estaba, en lugar de poner un centro de interpretación que no solo para los turistas, porque aquí la cultura es siempre para los turistas, y yo siempre defiendo que tiene que ser para nosotros, y los turistas si vienen que se aprovechen, ¿no? Y el tercero... Y llegamos al tercero, ya para ir terminando la entrevista, Manuel. El tercero es una colección de relatos, La Odisea es un ensayo, hay gente que piensa que es una novela, pero es un ensayo. Esto sí es una colección de relatos que yo llamo de temática cordobestia. Sí. O sea, son relatos algunos muy... ¿Qué es eso de temática cordobestia? De cordobestia, pues es un poco el espíritu cordobestia que tenemos aquí, de destruirlo todo, de... Oye, me gusta, te compro la idea, ¿eh? Me ha gustado. Todo por tierra, ¿no? Todo por tierra y todo... Y sobre todo de no aprovecharlo, de no saber quiénes somos, de dónde venimos y qué podemos aprovechar, ¿no? El primero de ellos es Las Tribulaciones de Monsi de Pegó, que Pegó es el nombre del personaje mítico que dio origen a la palabra pego en Córdoba. La palabra pego, que todo el mundo... Sí, que la utilizamos, además que fuera de nuestras fronteras nadie sabe lo que es un pego. Nadie, no, fuera de nuestras fronteras. De alcohlea para allá... ¿Sabe lo que es? De alcohlea para allá ya nadie lo sabe. Entonces, juego un poco con eso, es un personaje ficticio, pero juego un poco y ya aprovecho, lo coloco en la Guerra de la Independencia, con los franceses, que para mí los franceses, si los dejamos un poco más, nos sacan de la ignorancia y nos lanzan al futuro y a la ilustración. Y entonces, bueno, pues cuento la historia de Córdoba desde 1808, que es cuando llega él, hasta 1860, que es cuando el vuelo del globo famoso, de todas esas láminas que conocemos todos, de la vista de pájaro. Luego hay otro relato sobre la... ¿Vamos bien de tiempo? Tenemos que ir terminando prácticamente, así que brevemente, Manuel. Sí, otro sobre la corredera, una historia de la corredera, y otro sobre la pérdida de una parte del cuerpo de Ambrosio de Morales, que se la cortó él, y que anduvo por ahí durante siglos, y entonces narra un poco una aventura para encontrarla. Para encontrarlo. Y hay bastante más cuentos que ya no da tiempo a... Hay que leer los tres libros, por supuesto, para entender y disfrutar de Córdoba de una manera un tanto diferente, que es por medio de los libros. Manuel, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Pues nada, a vosotros, por haber contado conmigo. Yo te invito a que vuelvas cuando quieras, ¿eh? Bueno, pues... Seguimos charlando de cosas cordobestias, que me ha gustado a mí. Muy bien. Gracias, Manuel, de verdad. Muchas gracias.